señales de cansancio mental y emocional el agotamiento mental es real y puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento pero como reconocemos las señales podemos sentirnos atrapados en nuestros pensamientos tener dificultades para concentrarnos estar constantemente cansados ansiosos o experimentar cambios en nuestro estado de ánimo entonces que podemos hacer primero es esencial reconocer estas señales y admitir que necesitamos ayuda y un descanso luego es crucial buscar el equilibrio entre el trabajo el descanso y el ocio necesitamos nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente al final del día ninguno de nosotros es inmune al agotamiento mental así que cuidémonos y apoyémonos unos a otros esperamos que este vídeo los haya ayudado a entender mejor el agotamiento mental